¿Cómo duele que se rían de lo que te hace soñar? ¿Cómo duele que te pisen al andar descalza? ¿Cómo duele la impaciencia de quien quiere llegar ya? ¿Cómo duele la inocencia en el bosque perdida? No voy a rendirme esta vez, el amor me sabrá sostener ¿Cómo duele que te griten si empiezas a caminar? ¿Cuándo el paso poco firme te hace tambalear? ¿Cómo duele que te ignoren en la amarga soledad? ¿Cuándo se pierde el sentido de lo que más amas? No voy a rendirme esta vez, el amor me sabrá sostener No voy a rendirme esta vez, el amor me sabrá sostener No voy a rendirme esta vez, el amor me sabrá sostener No voy a rendirme esta vez, el amor me sabrá sostener Cuando no me quedo en fuerzas, el deseo desvanezca Cuando ya no tenga miedo de lo que pueda pasar Cuando ya nada me importe, cuando ya nada me importe Me cueste caminar, la sonrisa de tus ojos me recordará No voy a rendirme esta vez, el amor me sabrá sostener No voy a rendirme esta vez, el amor me sabrá sostener No voy a rendirme esta vez, el amor me sabrá sostener No voy a rendirme esta vez, el amor me sabrá sostener El amor me sabrá sostener El amor me sabrá sostener ¡Suscríbete al canal!